Déjanos, como se dice aquí, echarnos unas risas y cuéntanos, ¿hay algunas marihuanas que pueden llevar al individuo a tirarlas por el desagüe? No, eso es un caso mío que lo hizo en México, porque tenía mucho miezo de mí mismo. Entonces, cada vez que me pegaba una calada de esa marihuana me venía más rollo y yo pensaba que venía la policía, pero en el fondo el malo era yo. Y al final acabé tirándolo por el retete, claro, yo estaba en Oaxaca, en un valle, figúrate, es una ridiculeza. O sea, que hay veces que la propia marihuana puede ser más fuerte que un ácido o unas setas, o sea, depende. Yo he cultivado marihuana fortísima. En tu libro también cuentas una experiencia totalmente psiquedélica en una pinacoteca de Múnich, donde estuvisteis tomando aceite de THC y por lo visto os tuvieron que acompañar los celadores a la puerta y luego os metisteis en un coche y os quedasteis ahí toda la noche en silencio reflexionando. Era el cónsul de España, mi amigo íntimo, el cónsul en Múnich y también un compañero mío de facultad, los dos de filosofía, y nos hicimos unas tostadas con aceite de hash, que era muy potente aquel aceite, y nos supieron a rayos. Nos las tomamos y nos fuimos a la vieja pinacoteca de Múnich, donde hay unos cuatros fabulosos, pero fabulosos. A una colección de dureros única en el mundo. Y me parecía que no pegaba, que no pegaba, que no pegaba, hasta que ya a las tres horas yo empecé a tener problemas de hormigueo de las manos y los pies, dificultades crecientes del movimiento, y que a la cual se quedó en la sala que le había tocado. Yo me acuerdo que me tocó un Cristo con María Magdalena de Rubens, ahí con la túnica azul de Cristo, naturalmente nada, aquello no era un cuadro, era una ventana, se estaba viendo todo, o sea, había todo el fondo activo y tal, pero fue maravilloso. Hasta que Jack, a cada uno de nosotros, pues vino un celador y nos... Bueno, Adrián, Germano, mi amigo el cónsul sí sabía Germano, los demás menos, cada vez menos. Y nos decían, había que irse. Y nosotros, pues no, hacíamos gestos como sí, pero es que está todo muy blando, o sea, habíamos perdido la diferencia entre el hueso y el músculo. Y, pues, poníamos cara de... no sé, tampoco protestábamos ni nada. O sea, aparte de que todos los cuadros se habían convertido en ventanas y espontáneamente pensábamos, qué buena vida la de los celadores, porque son millones de películas, o sea, es que no se acaba esto, es fantástico. Y, pues, total que luego, ayudados por ellos, nos costó mucho coger las escaleras, nos metimos en el coche con enorme dificultad, y allí nos quedamos, claro. Manolo me dijo, ¿conduces tú? Y yo, no. Mariela, mi amigo Santiago, dijo, yo, desde luego, ¿no? Y nevó, y nevó. Me acuerdo que nevó durante la noche y luego nos dormimos y nos despertamos, de vez en cuando nos encendíamos el coche para la calefacción, porque nos quedábamos fritos. Fue una tremenda experiencia. Bueno.